A ver, a ver, a ver, yo quiero saber que piensan ustedes sobre la cirugía plástica, pero antes de eso le doy un tiempecito para que lo piense, mientras tanto nos vamos a nuestro segmento Entre Amigas en el cual discutimos precisamente este tema, las cirugías plásticas. ¿Sabían ustedes que el año pasado en Estados Unidos se gastaron 12 billones de dólares en cirugías plásticas? ¿Billones de dólares? ¿Cuánta gente que está desatisfecha con ellos mismos? Definitivamente, ¿sabes qué? De ese 90% eran cirugías para mujeres, cirugías plásticas para mujeres. ¿Qué piensan ustedes de esta estadística? Sí, sí lo creo, o sea, las mujeres son las que siempre nos andamos viendo en el espeso. A ver, a ver, yo quiero saber quién aquí tiene cirugías. La verdad, un silencio total. 100% natural. 100% natural. 100% no, mujer natural. Bueno, no hay suponeo, pero... Las extensiones. Ah, si las extensiones no. No, pero bueno, quiero saber qué piensan entonces de la cirugía. Bueno, yo opino que la cirugía, yo no tengo nada en contra de la cirugía plástica, creo que si alguien se quiere hacer algo, pues que se lo haga, porque hace rato Ari nos estaba comentando que ya cuando llegamos a una cierta edad nos queremos hacer ciertas cosas, pero todos... No queremos que nada nos hable con... No, no. No, el día que algo me cuelgue, que me corten, que me peguen, que hagan lo que sea para que quedes Barbie. Sí, pero arréclame así bien. A ver, yo quiero saber... Linda, linda. ¿Qué se quiere? Si pudieran hacerse una cirugía ahorita, ¿qué es lo que harían? Bueno, yo digo primero, a mí la nariz, no me gusta. Yo también. Eh, tal vez nos dan descuento a la cirugía. Espor, espor, no. No, pero ¿sabes qué? No me atrevería a hacérmelo. Lo que sí quisiera, ya más adelante, no sé, tal vez después de tener hijos, las boobies. Y pues no me quedan tan bien, ahí sí. Ahí sí la relación. Después de tener hijos también, pero, ¿sabían ustedes que hay muchas jovencitas que se lo están haciendo a una edad muy temprano? Por ejemplo, he leído ciertos artículos que chicas en Argentina y en Brasil se empiezan a hacer cirugías desde los 15 años. ¿15? 15. Pero no hay que ir tan lejos porque aquí en los Estados Unidos vive una chica particular que todo mundo está hablando sobre ella, que es Kylie Jenner. Aquí podemos ver una imagen. La hermana de Kim Kardashian. Sí, la hermana de Kim Kardashian. Pero esos labios, yo quiero eso. No. Oye, ¿pero qué edad tiene esa niña? Tiene nada más 17 años. Y aquí estamos viendo la imagen del antes de que se hizo la cirugía y podemos ver que se ve muy juvenil. Tiene una cara de niña. Muy bonita todavía. Sí, está linda. Y bueno, aquí está el después. Estamos mirando esos labios que tiene. Más sensuables. Ay, no, pero se los hizo otra vez. Yo no quiero esos. Se los ha hecho como unas tres veces. Ya parece que, o sea, a través del tiempo se lo ha hecho varias veces. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ese es el problema, que una vez empiezas con la cirugía se te vuelve adictivo. Y yo lo he visto porque, bueno, ponemos siempre el ejemplo de las extensiones. Yo ahora sin extensiones me siento que no tengo cabello. Y creo que con la cirugía te va a pasar más o menos parecido, ¿no? Como la chica que vimos que tenía de acá, de aquí, de acá. Y dije, ay, no, ya parece muñeca. Se miraba exagerada. Y sabes qué? Yo andaba con mi novio y yo le pregunté, oye, ¿qué te parece eso? ¿Te gusta? Nalgona. Y él, por supuesto, dijo no. Solo ojos para blanquita. No, pues me sorprendió porque dijo, ay, a lo mejor, dije, a lo mejor sí le gusta, pero dice, no, se ve muy, muy exagerado. O sea, si se hace un, o sea, que tengan las pompis bonitas o algo, pero todos los labios, las boobies, fue exagerado y se ve, dice él que se ve ridículo. Y es que, bueno, eso me recuerdo también a las chicas, hay unas, las niñas Barbie, que se hacen exactamente igual a una Barbie, asustan, dan miedo. No, yo pienso que todo en moderación, ¿no? Claro. Que todo se mire normal, porque hasta hay chicas que están así, dice tú, pues, que se ve ridículo. Algo natural, yo opino. Pero, ¿cómo sabes cuándo es normal? Esos son estándares diferentes para diferentes personas. Y es lo que decimos, una vez empiezas, pues ya es como que no puedes parar. Cada quien a su gusto, ¿no? Eso sí. Yo digo que una edad correcta sería, por lo menos, después de los 21 años, después de que te hayas desarrollado, porque a los 15 años, yo, sí, estás muy joven. A los 15 años estaba palito, no tenía pompis, no tenía nada. No tenía las curvas que caracterizan a mi blanquichis. Sí, no tenía nada, entonces, yo fui, como dice, en un late bloomer, que ya después de los 20 es cuando me empezaste a la lucha. Cuando boom, se desarrolló por completo la blanca. Sí, la dulcecita. Ese es un punto muy importante, porque las chicas, bueno, como tú dices, desde los 15 años haciéndose cosas, ellas ni siquiera saben si tal vez naturalmente lo tuvieran ya a los 20, a los 21 años. Entonces, es muy importante, pues, tomar eso en cuenta. Y, pues, hablar con los doctores y ver cuáles son las sugerencias también, saber cuáles son las sugerencias que ellos le dan. Pues, otra chica que acaba de salir también es la Renee Zellweger, la actriz. Esa, podemos poner la foto, esa chica, este, le hablaban tanto que la cara esto y quién sabe qué, y se, no sé qué se hizo, todavía no saben exactamente qué se hizo, pero miren, la cara diferente. Transformación completa, aquí podemos ver. Dos personas totalmente diferentes. Y sí, se ve completamente diferente. Su ceja, su cara. Ella tenía unas características en la cara muy pronunciadas que todo mundo las miraba y decía, esta mujer está bellísima. Y sí, ahora sabemos qué sale, porque se ve súper diferente. Sí. Bueno, pues, lo importante es que nos querramos por dentro y por fuera. Y está bien, si quieren una ayudadita, pues, que recurran a la cirugía, pero como tú bien lo mencionaste, todo con moderación. Pero, ¿y quieres saber qué es lo que ustedes piensan? Escríbanme a través de la página de Facebook, Al Día con Leticia Mendoza. Y también, sí, háganos likes. Y recuerden que también ya estamos en Twitter. Me pueden seguir en Leticia M. Mendoza. Muchas gracias, chicas. Hoy sí que cada quien con su opinión, pero yo quiero saber cuál es la suya. Recuerden, envíenme sus comentarios a través de la página de Facebook, Al Día con Leticia Mendoza. Ya volvemos.